El servicio de La Plata a Aeroparque gratuito, tenemos cuatro frecuencias diarias y dos frecuencias los fines de semana. Es un servicio de La Plata a Aeroparque para todos aquellos pasajeros que se presenten comprando en nuestra sucursal o en cualquier agencia de viajes o por internet también, porque la presentación es solamente con el boarding pass, el web check-in hecho o el ticket electrónico, si no hicieron el web check-in es lo mismo. Y la salida va a ser desde la municipalidad, desde 12, 51 y 53. El servicio también va a poder transportar a aquellos pasajeros acompañantes que quieran ir, siempre y cuando haya disponibilidad, por supuesto, se va a priorizar a los pasajeros que tengan los pasajes. Algo muy beneficioso para todos los pasajeros de esta zona que sigue creciendo día a día. Igualmente también van a poder aquellos pasajeros que van a Ezeiza tomar el Arbus hasta Aeroparque, porque también tienen el servicio que hace Aeroparque Ezeiza sin cargo, con dos frecuencias nada más. Tenían que ver los horarios que les combinan, pero también aquellos pasajeros de Ezeiza también pueden tomar el servicio hasta Aeroparque y de ahí la combinación.